Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pastel frío, ideal para este verano una receta que podemos tener preparada con antelación, una receta súper fácil ¿queréis ver cómo la hemos preparado? pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos con la primera parte de este pastel, yo tengo aquí en este bol 200 gramos de queso rallado el queso como siempre os digo utilizar el que a vosotros más os guste y aquí tengo 4 huevos cocidos que ahora a continuación los vamos a rallar, una vez el huevo le tenemos rallado, yo tengo aquí mayonesa esta mayonesa es comprada, no es casera porque cuando hace tanto calor no me gusta el prepararla en casa entonces añadimos 3 cucharadas pero si queréis utilizar una mayonesa, ahora que me estoy acordando bajita bajita en calorías, os voy a dejar el enlace de mi receta de casa LM y una mayonesa bajísima en calorías en la cajita de suscripción, ahí os dejaré el enlace para que veáis lo fácil que es preparar una mayonesa bajita en calorías, a continuación mezclamos y una vez hemos mezclado añadimos pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto y estáis viendo que no estoy añadiendo nada de sal porque como la sal ya la lleva la mayonesa y el queso no nos haría falta y aquí tenemos 3 tomates que vamos a utilizar para la receta y como vamos a utilizar el tomate pues también vamos a utilizar su piel la piel la vamos a utilizar para luego decorar nuestro pastel al final mirad vamos a comenzar por la parte de abajo del tomate pelándole vamos a formar una base como habéis visto en la imagen vamos a ir pelando intentando llegar con la piel pelándole hasta el final para que sea una flor bien larga bien bien pomposa como ahora os voy a mostrar comenzamos enrollando el final donde hemos terminado pelando el tomate enrollamos así la piel del tomate como me estáis viendo en la imagen mirad veis vamos enrollando y tan fácil como lo que estáis viendo para luego decorar yo os doy ideas para decorar así facilitas que luego vosotros tenéis otra manera de decorar o os gusta decorar de otra forma perfectamente lo podéis hacer ahí vamos enrollando y vais a ver que bonita queda queda de maravilla tan fácil como enrollar llegamos al final y como vais a comprobar la base que hemos formado al principio con el tomate ella solita se va a colocar y va a ser la base para luego colocar nuestra flor en el pastel mirad que maravilla es que esta parte de las recetas es que me encanta disfruto un montón vamos a preparar otra para que veáis lo fácil que es ya que preparamos y añadimos tomate en nuestro pastel aprovechamos su piel porque aquí no se tira nada ahora pelamos el tomate de igual manera que hemos hecho con el otro y con el final con lo que hemos acabado pelando comenzamos a enrollar vamos a ir enrollando nada tan fácil como enrollar toda la piel del tomate hasta llegar a la base y formar esa flor es que me encanta es que es súper fácil y queda divino vamos enrollando ahí con el cuidado de no romper la piel vamos despacito así llegamos con ella hasta el final ahí y no me digáis que no ha sido fácil de formar esta flor colocamos la base encima porque vais a ver que pide el colocarse de esa manera no hay otra manera y aquí tenemos la segunda flor mirad que maravilla es que me encanta voy a preparar el otro de una manera un poquito más rápida y una vez ya tenemos nuestras tres flores reservamos para luego el final los tomates los vamos a picar en trocitos bien chiquititos y le vamos a quitar las semillas mirad en un bol vamos a añadir una lechuga la lechuga que yo estoy añadiendo no era muy grande y también podéis utilizar la lechuga que a vosotros más os guste la he cortado en trocitos bien chiquititos como estáis viendo vamos a añadir todos los ingredientes picaditos muy picaditos para que luego el corte no sea mucho más fácil añadimos como siempre os digo sal a nuestro gusto y a continuación nueve palitos de cangrejo también cortado en trocitos pequeños y aquí tengo 156 gramos de atún que equivale a tres latas que cada lata pesaba 52 gramos y aquí tengo los tomates que acabamos de pelar le he quitado la semilla porque no necesitamos un exceso de líquido en nuestro relleno lo he cortado en trocitos chiquititos y lo añadimos aquí tengo 100 gramos de aceituna mezclada de negra y verde sin hueso las he cortado un poquito y lo mismo si algún ingrediente a vosotros no os gusta perfectamente lo podéis cambiar por el ingrediente que a vosotros más os guste y aquí tengo 10 pepinillos chiquititos como acabáis de ver que eran muy chiquititos y los vuestros son un poquito más grandes con 5 tendréis suficiente una vez ya lo tenemos todo añadimos 3 cucharadas de mayonesa añadido la segunda, la tercera y tan solo nos queda mezclar vamos a mezclar muy bien mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a por nuestro pan mirad yo el pan que estoy utilizando tenía bordes entonces se los he quitado y listo que el vuestro no tiene bordes perfecto, más rápido aún a continuación vamos a hacer nuestro pastel en un molde de 26 centímetros vamos a cubrir toda la base con el pan de molde ahí vamos cubriendo vamos colocando y una vez ya lo tenemos colocado mirad, os comento aquí en la parte central nos ha quedado el pan con la rebanada entera o sea, tiene más fuerza pues a la segunda base cuando tengamos que poner de nuevo el pan más bien de colocarlo así vamos a girar nuestro molde y lo vamos a colocar de diferente manera o sea, lo vamos a ir contrapeando para que luego nuestro pastel coja más consistencia y a la hora de cortar las porciones no sea mucho más fácil vamos a repartir el primer relleno así un poquito intentando que quede la misma cantidad porque lo voy a dividir en dos partes lo vamos a necesitar para dos bases y yo estoy utilizando un molde redondo pero perfectamente podéis utilizar cualquier otro molde que tengáis en casa y a vosotros os resulte más fácil y más cómodo añadimos mitad del relleno que acabamos de preparar repartimos intentando que nos quede la misma cantidad y como os comentaba la base del pan que teníamos más grande quedaba en ese lado giro el molde y ahora lo coloco en el otro lado contrapeamos a continuación una vez hemos cubierto nuestra segunda base con el pan volvemos a añadir dos cucharadas de mayonesa repartimos y la cantidad de mayonesa nos la ha dado porque va a ser un poquito a lo que nosotros nos guste añadir en cada base yo como estáis viendo estoy añadiendo una capita muy finita pero para que os hagáis una idea estoy utilizando 300 gramos de mayonesa del relleno que acabamos de preparar añadimos la mitad la otra mitad la vamos a guardar para la siguiente base vuelvo a girar el molde volvemos a cubrir la base de pan de molde hago presión para que se vaya compactando nuestro pastel y quede bien relleno por todos los lados y de nuevo vuelvo a añadir otras dos cucharadas de mayonesa repartimos si el pan lo tenemos así giramos el molde y volvemos a cubrir pero antes tenemos que añadir el resto del relleno que habíamos reservado repartimos hacemos un poquito de presión mira así como me estáis viendo en la imagen para que nos quede bien relleno nuestro pastel por todos los lados ahí y a la misma vez todo el jugo lo vamos a ir pasando al pan el pan se va a impregnar de todos los sabores que hemos añadido a nuestro relleno y va a quedar de chuparse los dedos volvemos a cubrir con pan ahí y ya estamos con la última base vamos a añadir de nuevo mayonesa añadimos dos cucharadas le damos una capa muy finita no necesita que sea mucho y una vez ya lo tenemos vamos a añadir el otro relleno que teníamos reservado y ahora llegados a este punto mirad os comento como esta receta se puede tener preparada con antelación si la hemos preparado para mañana para el día siguiente no la vamos a decorar en este momento lo que vamos a hacer es tapar nuestro pastel con film y reservarle en la nevera vamos a decorar una hora antes de servirle ¿por qué no decoramos antes? porque por ejemplo si decoramos como es en mi caso que yo voy a decorar con lechuga la lechuga para el día siguiente estaría súper triste y eso os estaréis preguntando ¿y la rosa también estarían tristes como la lechuga? ¿que la hemos preparado al principio? no mirad una vez hemos formado las flores si no las vamos a utilizar hasta el día siguiente lo que vamos a hacer con las flores es guardarlas en un tupper o en un bol con film las tapamos bien con film que no le entre aire reservamos en la nevera hasta el día siguiente y luego ya es solamente es decorar y servir y la rosa las vais a tener exactamente igual que el primer día una vez ya lo tenemos como es en mi caso yo es según lo he preparado lo he decorado para que lo veáis ahora para desmoldar mi molde como estáis viendo se desmolda al contrario le he colocado un vaso en la parte de abajo desmoldamos hacia abajo y mirad tan fácil como lo que estáis viendo ahora si vuestro molde es de aro nada quitarle el aro con mucho cuidado y nada mirad que fácil un pastel facilísimo buenísimo para cualquier ocasión por ejemplo como diario ideal porque por ejemplo yo ahora le tengo preparado y no sobra pastel nada no sobra pastel lo guardo en la nevera para el día siguiente está perfecto hasta incluso os puedo decir que está aún más rico porque el pan ha cogido todos los sabores del relleno y queda un bocado espectacular mirad el corte como queda por dentro nada una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque seguro que os va a encantar y como siempre antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo sabéis que podéis pasar a echarle un vistazo a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa LM live donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela también comentaros que me preguntáis que si al suscribirse al canal es gratuito sí es totalmente gratuito el suscribirse a cualquiera de mis canales es totalmente gratuito ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso no un beso os dejo